Música Camilo Andrés García García, condenado por delitos de hurto y tráfico de estupefacientes, se fugó por un muro en un descuido de la guardia de la cárcel del municipio de Sonzón. Sin embargo, el delincuente fue recapturado horas más tarde en el municipio de La Ceja. Tuvimos una fuga de un preso en el día de ayer, no se sabe, no se ha establecido si fueron horas de la mañana o horas de la tarde. Ahí supuestamente por entrevistas con el capturado. La fuga del preso originó la reacción inmediata del INPEC, la policía, la Sijín y el ejército en todo el Oriente Antioqueño, quienes gracias a las denuncias de los vecinos, determinaron rápidamente que el prófugo había abandonado el municipio por las vías principales. Fue mucho movimiento del INPEC, de la policía, andaban con fotos y andaban por todas las casas vecinas. Por información después con la ciudadanía, se logró establecer que cogió las vías principales de acá del municipio de Sonzón y al parecer tomó un bus, un vehículo particular y logró llegar al municipio de La Ceja. El delincuente que se encuentra detenido en el municipio de Río Negro tendrá que afrontar cargos adicionales por la fuga y se espera que sea trasladado a una prisión de mayor seguridad.